Vamos a empezar precisamente con un saludo a la Virgen. La palabra Virgen en griego se dice partenos, pero partenos también significa la persona joven, pues la mujer joven concretamente. Entonces es muy bello ver que también en ese sentido lingüístico María Santísima está cerca de la juventud, que ella acompañe este momento, que ella interceda por nosotros y sea grande la gloria de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, ante todo, les envío un saludo. Esta es mi habitación, este es mi lugar de vivienda en el convento de Santo Domingo en Bogotá, y desde aquí, con mucho cariño, les ofrezco estos pensamientos sobre Dios como alegría de nuestra juventud. Vamos a desarrollar nuestro tema a base de preguntas y respuestas. Pero antes de eso, quiero hacer una pequeña introducción. Si a nosotros nos preguntaran si hay alegría en los jóvenes, seguramente diríamos, sí, nada más mira cómo se divierten en las discotecas, cuando se podía ir a las discotecas, mira cómo se divierten en los lugares de tomarse un trago, los bares, y parece que están muy felices ahí. Mira cómo se divierten y están en las redes sociales. Sí, probablemente podríamos pensar que hay mucha alegría en nuestros jóvenes mirando discotecas o bares, lugares de fiesta, conciertos, o también las redes sociales. Pero hay algo interesante y un poco duro. A veces, detrás de esa fachada, detrás de esa sonrisa, o de esa risa, hay un corazón que no está tan alegre. Muchas veces, muchas veces parece que incluso nos disfrazamos. Muchas veces parece que estamos presentando ese rostro de felicidad, pero tal vez no es porque nos sintamos felices, sino más bien porque sabemos que presentar una cara feliz es un requisito. un requisito para entrar en contacto con otras personas, para tener amistades. Me decía una vez, una muchacha, me decía una joven, sí, mis fotos son muy felices, pero es que nadie quiere, oiga esta frase, nadie quiere ser amigo de una persona triste, por eso tengo que poner una cara feliz. Oiga esa frase, la repito, para quienes están tomando sus apuntes, yo pongo una cara feliz, porque nadie quiere ser amigo de las personas tristes, de los tristes nadie quiere ser amigo. Pero eso quiere decir que detrás de muchas risas y sonrisas, quizás lo que hay es una tristeza, no en todos los casos, pero quizás lo que hay es una tristeza. Quería dejar eso a manera de introducción y ahora sí vamos con nuestras preguntas y respuestas. Vamos a tener cinco preguntas con sus respectivas respuestas y de esa manera iremos desarrollando nuestro tema. La primera pregunta que suena un poquito filosófica es ¿qué es la alegría? Nos gusta estar alegres, nos gusta ver a las personas felices, muchos de nosotros hemos conocido alegría en Dios, alegría en la alabanza, alegría en el encuentro, en una convivencia, en un retiro, pero ahora preguntémonos, detengámonos un momento y preguntémonos ¿qué es la alegría? Y vienen entonces en nuestra ayuda las palabras de los grandes pensadores, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía que la alegría es el fruto, la consecuencia de haber recibido algo bueno. El encuentro con lo bueno produce alegría. Por ejemplo, eso bueno que me he encontrado puede ser algo que yo necesitaba. Si yo necesitaba, por ejemplo, un determinado libro y por fin lo encuentro me siento feliz. Si yo quería encontrarme con un buen amigo, con una buena amiga, teníamos tiempo de no vernos y de repente nos podemos encontrar, se siente alegría. ¿Por qué? Porque es un bien. El bien es el que produce la alegría. Incluso en las cosas más sencillas, si uno, por ejemplo, tiene mucha hambre, creo que es una sensación que todos conocemos muy bien, si uno tiene mucha hambre y con esa hambre uno se encuentra con un alimento, se encuentra con una buena comida, entonces, ay, pues se siente alegría. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos ahora a la comida. O si uno está cansado y por fin llegó a su casa y ya no tiene que trabajar más y ya puede ponerse cómodo y usted ve esa camita y dice, ¡ay, qué rico! Eso se hace sentir alegría. Entonces, la alegría tiene que ver con el encuentro con un bien. Cuando nos encontramos con algo bueno, sentimos alegría. esto quiere decir que todo el estudio de la alegría tiene que ver con el estudio de los bienes, porque resulta que hay bienes verdaderos y hay bienes falsos. Resulta que hay bienes que permanecen y hay bienes que son fugaces. Hay bienes que son para el cuerpo y hay bienes que son para el alma. Hay distintas clases de bienes. Por ejemplo, una persona puede sentirse muy alegre mientras está tomándose como decimos unas copas, unos tragos y la persona se siente contenta, se siente feliz. Podríamos pensar que eso es alegría. Pero si miramos cuál es el tipo de bien, es decir, ¿qué es lo que le trae ese licor a esa persona? Quizás vamos a cambiar de opinión, porque quizás vamos a decir espérate, no es un bien tan grande o tal vez es un bien parcial o tal vez es un bien con medida. Por eso, para encontrar cuál es el sentido de la alegría y para encontrar cuáles son las verdaderas alegrías, tenemos que preguntarnos cuáles son los verdaderos bienes. Los verdaderos bienes. Y de aquí sacamos una conclusión que es como nuestra primera conclusión en esta charla. Atención para que la tengas presente. Y es que la verdadera alegría siempre es alegría con los ojos bien abiertos. La verdadera alegría es alegría con los ojos abiertos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la mente, mi mente, mi inteligencia tienen que entrar en juego cuando se trata de la alegría. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho hay bienes que son verdaderos y hay bienes falsos. Hay bienes que son por un momento y hay otros bienes que son permanentes. Hay bienes que parecen satisfactorios o placenteros para el cuerpo pero definitivamente hacen daño para tu corazón. hacen daño para tu alma. Entonces la verdadera alegría la alegría cristiana siempre es alegría con los ojos abiertos. Es decir yo tengo que poner a funcionar no solamente mi piel o no solamente mis ojos no solamente mis oídos sino que tengo que poner a funcionar mi inteligencia mi razón. Piénsalo de esta manera cómo se hace en muchos lugares cuando hay que eliminar una plaga por ejemplo una plaga de ratones de ratas cómo se hace para eliminar a esos animales se les pone algo que ellos consideran un bien por ejemplo la famosa trampa de ratones y entonces ese queso oloroso atrae al ratón y el ratón ve un bien ahí algo delicioso podríamos decir que el ratón analiza ese queso solamente con su olfato y su paladar solamente olfato y paladar pero qué sucede que cuando el ratoncito avanza por la trampa ahí cae algunas veces porque le cae una un metal otras veces porque se come un veneno es decir nosotros sabemos cómo manejar las cosas para atrapar a estos animales y por qué tenemos esa capacidad tenemos esa capacidad porque sabemos que ellos no van a analizar que ellos no van a pensar si el ratón llegara y se parara un momento así delante de la trampa y dijera espérate un momento esto cómo funciona ahí está el queso que me gusta es el queso que más me gusta pero espérate cómo funciona esto qué es lo que trae esto si el ratón analizara nunca caería en la trampa nosotros no tenemos que caer en las trampas porque hay trampas para la alegría y por eso esta primera conclusión que les pido que la tengan bien escrita esa primera conclusión es la alegría cristiana siempre es alegría con los ojos abiertos acuérdate de mis ojos bien abiertos la alegría cristiana siempre es alegría con los ojos abiertos entonces no puedo quedarme en la superficie de las cosas no puedo quedarme en la apariencia de las cosas no puedo quedarme en el momento que estoy viviendo seguramente la persona que se emborracha la persona que se droga la persona que se acuesta con el novio con la novia seguramente esa persona en ese momento ve la gran alegría oh por fin lo logré pero un momento un momento es un verdadero bien o es un bien engañoso es un bien que permanece o es un bien que se disuelve es un bien solo para mi cuerpo o es un bien también para mi alma por eso la alegría es el encuentro con un bien y de ahí sacamos una conclusión conclusión importantísima la verdadera alegría siempre requiere que actives esto esto que se llama cabeza donde está la verdadera alegría la verdadera alegría hay que descubrirla no solo con los ojos que se deleitan con los oídos que se deleitan ay a quien no le gusta que le digan cosas bonitas a todos nos gusta a todos nos gusta que nos digan que nos digan que somos especiales que nos quieren mucho que somos importantísimos que nos han extrañado a todos nos encantan esas palabras pero un momento vas a quedarte solo con la alegría de tus oídos solo los oídos o vas a activar también tu mente ese activar la mente es importante ese activar tu inteligencia es un don que Dios te dio luego iremos viendo que para el discernimiento de la alegría necesitamos no solamente la razón humana el don de creación que Dios nos ha dado con la razón sino que vamos a necesitar también discernimiento espiritual discernimiento vamos a necesitar eso no se te puede olvidar discernimiento bueno con esa claridad entonces sigamos 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 la primera pregunta era que es la alegría ya sabemos la alegría es la lógica consecuencia del encuentro con un bien y de ahí sacamos una conclusión la conclusión es que yo tengo que activar mi inteligencia para encontrar cuáles son las verdaderas alegrías esa era la primera pregunta pasemos amigos pasemos a la segunda pregunta la segunda pregunta se parece a la introducción ¿hay alegría en nuestros jóvenes? repito si vemos muchas fotos de redes sociales si miras el snapchat si miras el instagram si miras el tiktok de cada uno de esos muchachos de esas chicas los vas a encontrar divertidos los vas a encontrar compartiendo memes los vas a encontrar felices pero entonces nos preguntamos cambiemos esta pregunta no nos preguntemos si hay alegría en nuestros jóvenes sino hagámonos esta pregunta ¿cuáles son las alegrías de nuestros jóvenes? ¿cuáles son nuestras alegrías? esa pregunta es muy buena ¿cuáles son las alegrías que tenemos? a ver por ejemplo esto ¿qué tal que yo en este momento me callara por unos minutos un par de minutos ¿qué tal que yo me callara para darte oportunidad de que te hagas esta pregunta tú mismo? ¿qué cosas han sido alegría para mí en la última semana? o tal vez ¿cuáles han sido mis mayores alegrías en el último año? y luego tengo que hacerme esta pregunta porque como es una pregunta por la calidad por la calidad de las alegrías entonces tengo que hacerme esta pregunta ¿qué quedó de esas alegrías? escribe por favor esas dos preguntas ¿cuáles son mis alegrías más grandes en la última semana en el último mes en el último año? y luego la otra pregunta ¿qué quedó de esas alegrías? ¿qué quedó de esas alegrías? esa es una buena pregunta sobre esto se han hecho estudios muy interesantes por ejemplo un estudio interesante es el que tiene que ver con el dinero muchas personas asocian el dinero con la felicidad asocian el dinero con una sensación de realización personal mejoré mis entradas de dinero significa que estoy mucho mejor mucho mejor estoy mejor estoy mejor y entonces se han hecho estudios sobre cómo reporta la gente la alegría que tiene a partir de cosas como el dinero a partir de ahí y a qué conclusiones se han llegado se han llegado a conclusiones muy interesantes por ejemplo cuando una persona está en una situación de verdadera pobreza es decir muy estrecho económicamente esa persona cuando logra superar esa umbral de pobreza esa persona siente una gran alegría y es una alegría que dura bastante si esa misma persona luego mejora más sus ingresos es decir ya salió de ese estado económico que se suele llamar pobreza ya la persona salió de ahí y mejora un poco esa mejoría también le trae alegría pero esa alegría que obtiene con una ganancia mayor no es una alegría tan grande como la que tuvo antes y para hacerte la historia corta a medida que van subiendo los ingresos cada nuevo aumento en el dinero no trae un aumento proporcional en la alegría por decir algo hablemos en términos de dólares porque luego estas estas transmisiones las miran muchas personas y los dólares en general pues se entienden en muchas partes supongamos que la persona mejoró 300 dólares 300 dólares marcaron la diferencia entre una vida con muchas incertidumbres y una vida con bastante más estabilidad esos 300 dólares le trajeron una dosis grande de alegría pero la persona sigue trabajando o tiene un ascenso y ahora además de lo que ya tenía gana otros 300 dólares esos segundos 300 dólares también le producen alegría pero ya no es la misma entonces pasemos todavía a un tercer momento otros 300 dólares esos le producen otro poquito de alegría pero cada vez el mismo aumento produce menos alegría produce menos felicidad por eso te repito hay que preguntarse cuáles son las alegrías que tenemos por una parte y por otra parte que ha quedado de esas alegrías muchas alegrías las descubriremos un poco vacías para ser francos un poco vacías luego descubriremos que hay otras que duran más fíjate que Dios le habló a una joven precisamente una joven muy santa Catalina de Siena le habló y le dio este criterio de discernimiento que es interesantísimo le dijo date cuenta que cuando uno date cuenta que cuando una persona recibe una visita de Dios al principio tiene asombro luego tiene gratitud luego tiene alegría y aunque ese momento espiritual termine queda ese sabor de alegría queda ese ese sello de alegría en cambio cuando vienen visiones falsas cuando vienen experiencias falsas que pueden ser incluso en apariencias religiosas pero cuando vienen esas visiones falsas entonces Dios le dice a Catalina date cuenta que al principio se siente fascinación pero apenas termina esa experiencia la alegría cae cae verticalmente y la persona siente un poco de vacío de perplejidad y no puede recuperar lo que sentía antes entonces eso quiere decir que también hay alegrías firmes alegrías muy bellas alegrías que permanecen con nosotros y es muy importante que cada uno haga este ejercicio que Dios le mandó a Catalina de Siena por eso la pregunta que estamos haciendo ¿cuáles han sido tus alegrías en la última semana en el último mes o en el último año y ¿qué quedó de esas alegrías? hace poco estábamos en un chat estábamos en un chat con unos amigos aquí de Colombia con los que participamos en una misión fue una misión de Semana Santa muchos muchos de nosotros fuimos a esa misión me parece que la misión fue hace 4 o 5 años me puedes creer que en este momento todavía hay gente con una alegría de haber participado hace 4 o 5 años en esa misión la misión terminó por supuesto era de Semana Santa la misión terminó hace 5 años pero todavía la gente recuerda con un cariño con una alegría con una gratitud con un amor recuerdan eso ¿cuántas alegrías de hace 4 años tú recordarías así? ¿cuántas alegrías? esto te sirve como criterio de discernimiento criterio de discernimiento porque el sello de la alegría falsa que es la alegría mundana o que es la alegría engaño del enemigo es que sube muy rápidamente causa una especie de fascinación o de estupor y después decae verticalmente ese es el sello de la alegría falsa esa es la alegría la típica alegría falsa es esa en cambio la alegría que viene en Dios empieza por una especie de perplejidad acuérdate de Isabel cuando recibió a María ¿no? ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor? ¿de dónde a mí? empieza con un acto de perplejidad de humildad como que la persona se siente ¿cómo lo vamos a describir? la persona se siente rebasada desbordada ¡wow! pero ¿pero cómo es esto? luego viene un gran sentimiento de gratitud y después de esa gratitud un sello en el corazón un sello de amor un sello de alegría y ese sello ya no se va tan fácil esa alegría queda ahí cuatro años después cinco años después está la gente recordando que bien eso que bueno que estuvo ¿ves? ese es el sello de la alegría que viene de Dios la curva típica de la alegría falsa es subir muy rápido sube rapidísimo y luego baja 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 rapidísimo sube rápido baja rápido produce una especie de fascinación y baja rápido en cambio la alegría que viene del Señor empieza con un valle el valle de la humildad luego asciende en gratitud en alabanza y luego permanece 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 seguramente baja mucho más lento mucho mucho más lento y otra característica para que la tengas ahí como en tus conclusiones otra característica la alegría mundana la alegría falsa deja una sensación por lo menos ambigua una sensación por lo menos ambigua es decir esto si será bueno o no será bueno hay una incertidumbre hay una inseguridad o si no abiertamente un remordimiento abiertamente remordimiento en cambio en la alegría que es del Señor no hay inseguridad esa alegría no tiene inseguridad y por supuesto tampoco tiene remordimiento entonces como estamos escribiendo las conclusiones que vamos sacando entonces vamos a escribir la conclusión número dos la conclusión número dos es esta se pueden distinguir muy bien las alegrías mundanas de las alegrías del Señor y sigo dictando las alegrías mundanas suben muy rápidamente causan gran fascinación y después decaen rápidamente por cierto en esa fascinación es donde se da el eclipse de la conciencia el eclipse del discernimiento y de la prudencia entonces las alegrías mundanas suben rápidamente causan fascinación decaen rápidamente y dejan incertidumbre o remordimiento eso es lo típico de la alegría mundana la repito porque es la conclusión número dos la alegría mundana sube rápidamente produce fascinación decae rápidamente y deja deja una incertidumbre y a veces remordimiento tercera conclusión la alegría en Dios por el contrario empieza por el valle de la humildad no empieza como una cumbre sino empieza por el valle de la humildad empieza por una sensación de algo que yo no merezco esa humildad es la conciencia de que yo no merezco yo no merezco tanto yo no merezco tanto amor yo no merezco tanta bendición yo no merezco que me pase esto empieza en el valle de la humildad una especie de sobreabundancia de regalo que yo no merezco asciende a la cumbre de la gratitud y la alabanza decae muy lentamente y deja en paz la conciencia ahí la tienes repito si pero que sea la última vez repito empieza en el valle de la humildad es algo que yo no merezco asciende hacia la cumbre de la gratitud y la alabanza alabanza al señor en cambio fíjate que en la alegría mundana no hay alabanza es únicamente el culto del yo yo me lo merezco yo 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 en cambio en la alegría del señor se da ese ascenso hacia la gratitud gracias 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 señor gracias bendito bendito seas eso es propio de la alegría del señor luego decae muy lentamente si decae seamos sinceros si decae porque decae porque humanos somos y porque estamos sometidos al tiempo y a las distracciones y a tantas cosas si decae pero decae lentamente y no deja remordimiento no hay remordimiento alguno esas son las características de esta alegría y ahora con esto que te he dicho vuelvo a mi pregunta ¿cuáles son las alegrías que tú has tenido en la última semana en el último mes en el último año? bueno esa era la segunda pregunta pasemos a la tercera pregunta nuestra tercera pregunta tal vez es la pregunta más triste más triste pero hay que hacerla hay que hacerla somos gente honesta hay que ver el tema completo tercera pregunta ¿quién maneja entre comillas la alegría en los jóvenes de hoy? ¿quién maneja la alegría en los jóvenes de hoy? ¿por qué ponemos ese verbo que es un verbo que no nos gusta? yo creo que no nos gusta ¿por qué ponemos ese verbo? ¿sabes por qué? porque efectivamente hay gente que maneja la alegría ¿y sabes otra cosa? que me preocupa mucho el que te maneja la alegría te maneja a ti eso es así porque el ser humano está hecho para el bien Dios nos hizo para encontrar el bien para disfrutar el bien para compartir el bien Dios nos hizo para lo bueno para eso fuimos hechos entonces como la alegría ya lo dijimos desde el principio es el fruto natural del encuentro con el bien la persona que te maneja la alegría esa persona te maneja a ti perfectamente demos ejemplos que son muy fáciles considera el caso de un drogadicto ¿en qué encuentra él su alegría? pues en consumir su droga ¿quién lo maneja él? el que le da la droga ahí lo maneja y lo maneja hasta el punto de obligarlo a hacer cosas que él nunca nunca hubiera hecho en otras circunstancias róbale dinero a tu mamá róbala 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 tráeme el dinero aquí a mi mamá mi mamá mi papá no está con nosotros ella tiene que trabajar durísimo tráeme el dinero te dije tráemelo sí sí yo te traigo el dinero yo creo que mi mamá todavía puede trabajar más entonces yo te traigo el dinero ¿te das cuenta cómo te manejan? por eso hay que hacerse esta pregunta ¿quién nos maneja la alegría? ¿quién nos maneja la alegría? y date cuenta de un detalle que cuanto más dependemos cuanto más dependemos para ser alegres más esclavos somos te voy a dar este ejemplo que a mi me ha impactado mucho tal vez no es la cosa más impresionante del mundo pero a mi me ha impactado mucho cuando yo era joven eso fue el siglo pasado cuando yo era joven hacíamos misiones con mi comunidad y yo todavía por supuesto colaboro en la labor de la predicación en mi comunidad yo soy dominico por cierto bueno hacíamos misiones nos enviaban a varios frailes jóvenes a un lugar a otro y hay un lugar que nosotros los dominicos de Colombia queremos mucho ese lugar se llama Exeomo es un antiguo monasterio que precisamente por estos días está cumpliendo como cuatrocientos y tantos años bueno Exeomo entonces íbamos allá a misión a servir a los campesinos del lugar y yo me acuerdo te estoy hablando de hace cuantos años eran estos son hace unos treinta años no es tanto tiempo estamos hablando del campo aquí en Colombia zona rural aquí en Colombia hace treinta años por supuesto entre las personas que participaban que ascudían al llamado de la misión había personas jóvenes estos jóvenes llegaban a la misión y muchos llevaban sus instrumentos musicales no solamente para el rato de las oraciones o la misa sino porque también ellos estaban acostumbrados a cantar y estaban acostumbrados a ser la fuente de música en las reuniones familiares es decir muchos de ellos no ponían Spotify muchos de ellos no ponían el video de YouTube eso no existía en esa época o mejor dicho no sé si existía pues YouTube no definitivamente pero esa clase de servicios en internet eran algo muy rudimentario así es que existían lo que te quiero destacar es que no ponían tampoco un CD no ponían un cassette no prendían un radio ellos ellos eran la fuente de la alegría te estoy hablando de hace treinta años treinta, treinta y cinco años y aquí viene mi punto ¿qué se necesita hoy para que un joven esté alegre en una fiesta? se hace una reunión cuando se podían hacer reuniones sabemos la situación en la que estamos se hace una reunión una reunión y te hago esta pregunta ¿qué se necesita para que la reunión sea un éxito? cuando yo era joven de ciudad en esas reuniones de jóvenes pues se utilizaba lo que llamábamos un equipo de sonido para muchos jóvenes hoy no se necesita solamente un equipo de sonido se necesitan grandes parlantes o bocinas como las llaman en otros sitios y para que la fiesta sea realmente increíble se necesita contratar un DJ un DJ es decir es una persona encargada de seleccionar la música para ellos ni siquiera ni siquiera estamos hablando de que ellos escogen la música alguien tiene que escogérsela a ellos no sé si me explico en lo que estoy tratando de decir que cuanto más nos volvemos dependientes más nos volvemos esclavos es que es obvio cuando nuestra alegría está llena de una cantidad de dependencias y dependemos de una cantidad de cosas ¿qué significa eso? pues si dependemos de esa cantidad de cosas quiere decir que todas esas cosas nos manejan es muy interesante un personaje de la Biblia San Juan Bautista cada vez quiero más a San Juan Bautista por cierto mis hermanos dominicos de la provincia del Perú tienen como patrono a San Juan Bautista la provincia dominicana del Perú se llama provincia de San Juan Bautista bueno San Juan Bautista este hombre vivía en el desierto se alimentaba de cosas silvestres se vestía con una piel de camello es una vida exótica ¿no? pero no nos quedemos en lo exótico ¿sabes lo que era la vida de él? era una vida muy independiente y porque su vida era muy independiente su palabra era muy libre por favor escribe esa cuarta conclusión allí donde hay independencia la palabra se vuelve libre y es curioso porque muchos jóvenes suspiran por ser libres y a mi nadie me diga lo que tengo que hacer y yo soy libre eres libre y para alegrarte ¿qué necesitas? necesito unos audífonos ojalá unos audífonos de 300 dólares o sea ¿quieres ser libre? y necesitas audífonos de 300 dólares para tener el nivel de calidad musical que te hace feliz dime ¿qué tan libre eres? ¿y qué vas a oír en esos audífonos? de la música que me manden o sea que dependes de los que hacen la música tú eres un consumidor eso es lo que yo recuerdo de los jóvenes campesinos de Exe Homo de hace 30 años eso es lo que yo recuerdo esos jóvenes campesinos claro ellos consumían música pero producían música a medida que nos vamos volviendo más y más y más consumidores nos volvemos más y más y más dependientes y a medida que nos volvemos más dependientes más nos manejan entonces tú dices que quieres ser libre pero quieres ser libre y quieres ponerte la ropa con la marca que te dicen que debes usar quieres ser libre pero necesitas escuchar la música que es la que se está oyendo hoy y solo puedes oír esa música y tú no haces esa música ni tú interpretas esa música tú dependes de que te la manden ya empacada en un mp3 en un mp4 en un video o en lo que sea pues fíjate que tú quieres ser libre y al mismo tiempo te estás echando encima todas esas cadenas y aquí vuelvo yo a Juan Bautista cuando Cristo porque Juan Bautista era el precursor de Cristo cuando Cristo empieza a sobresalir cuando Cristo empieza a destacarse como el gran profeta de Nazaret cuando Cristo empieza a destacarse como el verdadero Mesías mira la frase que dice Juan Bautista ahora mi alegría es completa ¿ves? es decir Juan el Bautista era una persona realmente libre entonces entonces por eso tenemos que hacernos esta pregunta ¿quién maneja la alegría de los jóvenes? porque cuanto más dependemos de los audífonos de la marca de la ropa del lugar de moda es que es impresionante mira hace como un año una cosa parecida estaba hablando con una joven que estaba ella en un momento muy especial de su vida porque pues había un chico que a ella le gustaba mucho y este muchacho pues parece que también estaba interesado en ella o sea era un momento afectivo era un momento romántico muy bonito un muchacho muy sano y esta muchacha pues una chica de grupo de oración o sea una relación estaba a punto de florecer una relación que podía llegar a ser muy bonita muy muy bonita pero de todas maneras yo la sentía a ella como muy dudosa muy dudosa y entonces le pregunto bueno pero a ti a él te gusta sí sí me gusta claro consideras que es un buen hombre claro que sí y conozco su familia sé que es un buen hombre bueno entonces sigamos con las preguntas tú le gustas a él sí yo me he dado cuenta que le gusto ha mostrado interés en ti sí entonces ¿qué falta? ¿sabes lo que me dice? es que no sé no sé qué pensarán mis amigas ¿qué había detrás de esa frase? resulta que esta era una chica de clase social media alta o tal vez alta y normalmente o con bastante frecuencia quiero decir las personas que están en ese nivel social dependen demasiado de la opinión de la gente que está en su mismo nivel social dependen demasiado ¿y en qué se nota esa dependencia? en cosas como lo que me decía ella resulta que este muchacho un chico muy agradable le gustaba a ella ella le gustaba a él pero este muchacho había una cosa que no tenía no tenía tanto roce social no tenía tanto dinero no tenía tanta clase como dicen algunos para ella como persona para ella ese no era un problema para ella no era un problema pero ella necesitaba la aprobación de su grupo de amigas porque ella sabía que en las reuniones en una reunión con su grupo de amigas si ella iba a llegar con su novio porque ella sería su novio si ella iba a llegar con su novio pues seguramente estarían las miradas y estarían las sonrisas irónicas y estaría la distancia y estaría el vacío dime que libertad tiene una persona así te das cuenta hasta donde nos volvemos esclavos nosotros mismos y te das cuenta de la relación tan profunda que tiene la alegría con la verdadera libertad yo no estoy diciendo atención yo no estoy diciendo cuando te vayas a ennoviar como decimos aquí en Colombia no sé si allá se utiliza también ese término cuando te vayas a ennoviar a ti no debe importarte nada yo no he dicho eso fíjate la conversación que yo tuve con ella es un buen hombre eso significa tiene principios tiene propósitos serios eso es importante y ella me respondía sí sí y sí y entonces ¿por qué no sigue la relación? porque necesito la aprobación de las amigas entonces la pregunta es ¿quién te maneja a ti? ¿quién maneja tu alegría? hasta donde yo me acuerdo de esa pequeña historia que les acabo de contar ese noviazgo nunca se dio es decir las amigas no le dieron la aprobación y te repito no es que yo estoy diciendo que omitas la opinión de los demás te estoy diciendo pregúntate delante de Dios si la persona es buena correcta si tiene sus valores si tiene su fe en Dios y todo eso lo cumplía este excelente chico pero como él no tenía esa clase entonces va para afuera sale de 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 mi de mi horizonte ¿no te parece un poco ridículo eso? ¿no te parece no te parece que hemos perdido un poco la ruta con eso? por eso hay que preguntarse quién maneja la alegría y hemos dado varios ejemplos el ejemplo del drogadicto a esa persona ya sabemos quién le maneja la alegría los medios de comunicación tu círculo de amigos tu círculo de amigas quién te maneja la alegría a ti por última vez repito no es que uno no le ponga cuidado a las opiniones de otros por supuesto que uno le pone cuidado a las opiniones de otros pero hay que tener cuidado en la frontera entre escuchar opiniones y dejar que me manejen la vida sobre todo cuando no hay verdaderas razones porque la verdadera razón no existía en el caso de la muchacha que ya les conté ahí no había una verdadera razón ninguna razón había ahí quién te maneja la alegría esa pregunta es buena pasemos a la cuarta pregunta esto va llegando poco a poco a su conclusión la cuarta pregunta es qué alegrías propone Cristo esta es la parte más bella Cristo te propone tres grandes alegrías la alegría de ser perdonado como el hijo pródigo alegría que Cristo describe con estas palabras y por favor busca la cita bíblica alegría que Cristo describe con estas palabras óyelas hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión alegría eso es alegría la alegría del perdón la alegría ay de reconciliarse con papá Dios la alegría de dejar al que te hace daño tú no te das cuenta que el pecado el pecado es como esos animales que en algunos ríos se pegan y se cuelgan sanguijuelas tú no te das cuenta qué es eso qué es un parásito que se está comiendo tus fuerzas que te está robando los mejores años de tu vida entonces ser perdonado significa romper con esos enemigos que te destruyen romper con eso y recibir el abrazo bendito del que te ama del que de verdad te ama el Señor el Señor Dios llegar a ese momento llegar a ese momento y a esa alegría entonces ¿qué alegrías te da Cristo? la primera es la alegría de la verdadera reconciliación y perdón que además no es solamente alegría de reconciliarse con Dios sino que ya sabemos mira por ejemplo en una pareja ahí es donde se ve mejor en una pareja están mal están en un momento malo o malo pero si este hombre recapacita y mira hacia Dios seguramente va a descubrir sus propios errores y va a estar más dispuesto a que le digan mira te equivocaste en esto por el contrario donde está el imperio del demonio ya sabemos que lo único que habrá es soberbia dureza imposibilidad de que me digan nada a mi nadie me dice nada ese es el lenguaje de Satanás en cambio la persona que está buscando a Dios la persona que busca la reconciliación con Cristo prepara el oído también para corregirse y ella ella también tiene cosas de que corregirse entonces fíjate avanzando los dos hacia Cristo avanzando avanzando hacia Cristo se encuentran por eso la reconciliación con Dios termina siendo también la alegría de la reconciliación con el prójimo eso te lo trae Cristo que más te trae Cristo Cristo te trae yo voy a mencionar aquí solo los tres grandes dones de la alegría que Cristo te trae segundo la sanación es impresionante la cantidad de heridas que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida por muchas razones muchas razones a veces errores propios a veces daños que otras personas nos causaron a veces palabras que nunca deberíamos haber escuchado a veces carencias profundas especialmente amigos de la renovación carismática nosotros si que hemos oído este tema de la sanación y yo le creo mucho todas esas heridas todos esos vacíos cuantas cosas cuantas cuantas cosas es importante es tan importante que nosotros que nosotros podamos recibir esa sanación y esa sanación significa lo que era imposible para los hombres es posible para Dios me acuerdo una muchacha que en un congreso de jóvenes decía les voy a dar mi testimonio este fue un congreso que duró no me acuerdo si dos o tres días y era el último día día en que se daban los testimonios y mira lo que dijo esta muchacha les voy a dar mi testimonio empieza a hablar ella y en un momento dado se quebranta completamente se llena de llanto casi no puede volver a hablar cuando puede articular palabra mira lo que nos dice yo no soy una persona mayor pero tenía más de 10 años de no darle un abrazo a mi papá anoche pude reconciliarme con él es el abrazo más hermoso que yo he tenido en esta tierra y suelta llorar de nuevo mira esa sanación esa bendita sanación ese entender que tal vez lo que mi papá no me dio tampoco lo recibió nunca a él esto es tan difícil de entender a veces y descubrir que mi padre o mi madre o la persona que sea con la que yo necesito esa sanación no podía darme más tal vez pero Dios me da lo que nadie me podía dar y una vez que estoy sano puedo incluso darle amor a los que no me lo dieron es increíble y esa es una alegría increíble es la alegría de sentir que el Dios que me creó por decirlo de alguna manera me está volviendo a crear es increíble y ahora que terminemos y vamos a hacer una pequeña oración es muy importante muy importante que nos abramos para recibir este regalo porque es una alegría incomparable el tercer regalo que trae Cristo es que Cristo le trae un propósito a nuestra vida entonces cuáles son los tres regalos de Cristo perdón sanación y propósito ¿a qué llamamos propósito? propósito significa que mi vida tiene sentido que no estoy simplemente despertándome para no saber qué hacer en el día es encontrarle sabor significado sentido a lo que hago ¿sabes que hay una gran cantidad de jóvenes hoy que sienten que ni siquiera tiene propósito tiene significado ni sentido estudiar lo hacen porque toca hacerlo lo hacen porque no quieren más peleas en su casa pero no le ven un sentido y algunos incluso se plantean el tema del suicidio está pasando entre los jóvenes ojo ojo que está pasando ¿qué quiero decir con esto? que cuando Cristo llega a tu vida y le da un sentido tú sientes que cada día tiene un objetivo tiene un propósito tiene un fruto me acuerdo un psicólogo que en una conferencia hablaba sobre esto del sentido y del aburrimiento y decía hay una cantidad de gente decía este hombre hay una cantidad de gente que vive aburrida y no saben qué hacer con sus días les pido un favor mándenmelos a mí a mí me están faltando este era un hombre que se dedicaba a dar charlas a dar conferencias en distintos lugares preparaba sus temas hablaba con entusiasmo no todos los temas eran de fe de religión él dentro de su carrera dentro de su oficio pero indudablemente hacía mucho bien y fíjate lo que él sentía que cada uno de sus días tenía significado dime si no dime si no deseas una vida así dime si no es exactamente eso lo que tú quieres eso es lo que Cristo nos da entonces Cristo nos da perdón Cristo nos da sanación y Cristo nos da propósito pasemos a la última pregunta cuál es la característica y la respuesta va a ser muy corta cuál es la característica de la alegría de la juventud en Cristo cuál es la característica será que hay una característica si la hay está en la primera carta de Juan pero se encuentra también en el Pentateuco y yo quisiera que tú encontraras esos dos textos quisiera que los encontraras en el Pentateuco cuando la alianza se cuenta que Moisés está bien te doy más pistas esto fue en el libro del éxodo se cuenta que Moisés llamó a unos jóvenes para que ayudaran a preparar el altar y sabes por qué porque el altar era de piedra y se necesitaba la fuerza de esos jóvenes fuerza por eso encargó a los jóvenes de la construcción del altar y que nos dice la primera carta de Juan el autor de la carta dice les escribo ustedes jóvenes porque son fuertes y han vencido al mundo yo quisiera que nos quedara muy clara una idea si tú no eres radical y entusiasta en el bien el mal te arrastra el mundo te arrastra el pecado te arrastra te arrastra porque te arrastra entonces cuál es la característica típica de la alegría de los jóvenes de la sana alegría de los jóvenes cuál es yo te voy a decir cuál es la característica típica es radicalidad fuerza entusiasmo el joven lo que no hace con entusiasmo lo hace mal lo que no hace con una convicción grande lo hace mal o no lo hace la característica de tu alegría juvenil ha de ser radicalidad es decir le voy a meter fuerza como dicen los mexicanos mis amigos mexicanos le voy a echar ganas es decir la alegría juvenil se caracteriza ciertamente por un énfasis por una fuerza y así tiene que ser tiene que ser porque tu cuerpo es joven porque tus ideas son nuevas porque tu alma ansía la cumbre la cumbre por eso característica de la alegría del joven alegría del joven en cristo radicalidad fuerza entusiasmo vamos a culminar con una pequeña oración vamos a pedir a dios que haga realidad esta alegría en nuestras vidas algunos no somos tan jóvenes pero también para nosotros y sobre todo para nuestros niños adolescentes y jóvenes que encuentren que encuentren pronto la alegría de cristo que la disfruten y que la transmitan oración espíritu santo de dios eres el único que puede dar el gozo que no engaña ese fruto ese fruto precioso de tu presencia espíritu santo lo necesitamos gozo como dice la canción carismática gozo 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 yo quería pero lo buscaba donde no lo había amén señor señor jesús envía fuerza de tu espíritu santo desde lo alto para nuestra gente para nuestros jóvenes envía fuerza de tu espíritu santo señor que nos haga experimentar la alegría que no engaña esa alegría que empieza por el valle de la humildad que se levanta la gratitud y la alabanza y que permanece con suave sabor en nuestra boca espíritu santo consolida en nosotros la obra preciosa de la alegría de pascua porque nosotros somos el pueblo nacido de la pascua y espíritu santo permite que a imagen de maría santísima nosotros tengamos el cántico de la alabanza proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava oh si señor oh si señor consolida en nosotros el don de la alegría consolida en nosotros el don del verdadero gozo porque lo necesitamos porque no queremos ser engañados y porque hay muchos más que lo necesitan muchos más queremos transmitir esta alegría a otros a esos que están viviendo esclavos de vicios de modas de la aprobación de sus amigos espíritu santo haz tu obra en nosotros y a través de nosotros que muchos corazones sean llevados a jesús gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén